Aquí está la asistencia, ¿ok? Así que necesitamos contar con exactitud, incluyéndonos, ¿ok? Así que si querés arrancamos por ahí. Y todos tienen que estar a ver firmados. Hola. Hola. ¿Ok? ¿Qué queda? ¿Sí? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? El príncipe Boriglia. El entrenador de arqueros y el técnico 20-24. Perfil baja. Gracias. Alejandra ¿Todo bien los chicos de tenis? ¿No les guste la cámara? ¿Pero no te quedas a Alejandro? ¿Pero no te quedas a Alejandro? ¿Pero no te quedas a Alejandro? ¿Voracio Pedro? ¿Pero no te quedas a Alejandro?